Muchísimas gracias, pues qué amable presentación y bueno, precisamente de lo que se estaba comentando es esta idea que me gustaría que iniciáramos de esta manera, es decir, democracia, este concepto está totalmente o parece totalmente anclado a la idea de lo político, por no decir lo electoral y en esta tarde lo que queremos hacer es una reflexión que al mismo tiempo que queremos demostrar una economía no neoliberal, es decir, no basada bajo los principios del mercado sino bajo la liberación generalizada de la especie humana junto con la naturaleza, queremos hacer este puenteo para hablar de democracia económica, es decir, esta reflexión ya más amplia de lo que consiste en las grandes estructuras de organización social, entre las que destacan por ejemplo, ustedes saben en la historia, las monarquías, las oligarquías y las democracias, es decir, hay como diferentes especies, diferentes tipos de organización colectiva, donde lo que está en juego es quién domina, entonces nuestro imaginario se remite o va en esta charla, vamos a hacer un espejo con la conceptualización tradicional de la democracia griega, la democracia ateniense, que digamos que son los grandes principios que tenemos nosotros incluidos en el ADN para entender qué es esto de la democracia, pero que no podemos dejar de mencionar y es donde nosotros creo que contribuimos humildemente con una visión de economía marxista, es a que actualicemos esa forma política para reflexionar económicamente quién tiene el poder y no solamente en un estado-nación sino quién tiene el poder en una estructura internacional, es decir, el poder hegemónico o la palabra con la que muchos de repente dicen uy uy uy, que es el imperialismo. Entonces, todos estos conceptos los vamos a ir discutiendo aquí para ir planteando esta noción de democracia económica, es decir, hacer una amplitud en la reflexión de este asunto tan importante de la democracia para ver qué tipo de república queremos en este proceso de transformación histórico que estamos viviendo. Entonces, sin más, pues me gustaría aquí saludar a Carolina Hernández, economista, que va a estar aquí sin duda en esta charla haciendo estos punteos. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias a todas y todos los que están aquí presentes. Como ya hicieron en la introducción los compañeros Óscar, que me decidieron, ¿no? Estamos frente a un proceso en el cual pretendemos superar y estamos trabajando por ello una sociedad neoliberal. Por eso es muy importante lo que se mencionó hace un momento, porque en este proceso de superación de una sociedad neoliberal debemos entender que cualquier transformación que se tenga implica forzosamente la ampliación de la democracia, implica que nosotros no nos limitemos en los tipos que ya existen ahora de democracia. Estoy pensando particularmente en la democracia liberal. Óscar mencionó hace un momento formas de organización políticas de sociedades anteriores a las capitalistas y aquí en nuestro pueblo, mientras veníamos, por supuesto que las encontramos latentes. Entonces, nuestro interés es de que ahora hablemos entre todas y todos los que estamos aquí presentes de formas de democracia que están en lo económico, es decir, intentando superar la típica democracia liberal. ¿Por qué? Porque encontramos en los discursos imperialistas a los cuales hizo mención hace un momento, Óscar, esta falsa discusión de cómo defender o cómo hacer los contrapesos políticos en nuestra sociedad. Por eso es que como economistas nosotros nos dimos a la tarea de diferenciar entre el poder estatal y el poder económico, porque una de las características que tuvo el neoliberalismo fue que el poder económico, estas grandes élites globales superaran al poder estatal. De hecho, lo que ahora está en juego a nivel mundial es la soberanía económica, el derecho que tienen los pueblos a decidir a sus gobernantes, pero también a decidir el proyecto económico que se quiere ir desarrollando. Y como mencionó Óscar de Pablo al inicio, ¿cómo se van a dar estos procesos? Pues a partir de ampliar las discusiones, las conversaciones, los diálogos en todos los aspectos de nuestra sociedad, en fábricas, en universidades, en procesos productivos en general o en la calle misma. Exacto, porque aquí el problema es el siguiente, o sea, ¿de qué sirve que por ejemplo en los medios estemos hablando de la democracia, la libertad casi casi absoluta, una situación isonómica frente a la ley, todos iguales ante la ley, todos sometidos a la vigilancia pública, es decir, un asunto de democracia pensado como una horizontalidad, cuando sucede que también, al mismo tiempo, cuando entro a las escuelas, cuando entro a las oficinas, cuando entro a los centros de trabajo, se nos impone una visión total absolutamente jerárquica, vertical. Entonces, estamos en una constante contradicción en nuestra vida cotidiana del asunto de la democracia, ¿no? Es decir, tengo democracia formal en lo político, pero no tengo democracia real en mi actividad fundamental como ser humano, que es la de reproducirme y producir nuevos tipos de vida a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, esa contradicción creo que es como lo que podemos plantear de la democracia económica, ¿no? Porque hace ratito hablábamos de los griegos, se dice comúnmente, ¿no? Este concepto de demos pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo, pero de todas maneras queda muy general, ¿no? Es decir, queda como todo y nada, ¿no? Porque, ¿qué significa esto? Hay desde la democracia ateniense la idea clara de que la democracia en sí sería la negación de cualquier tipo de oligarquía. Entonces, esa puede existir a nivel global en el Estado-Nación, puede existir a nivel del control de los bancos, por ejemplo, puede existir a través del control de una materia prima como el petróleo o como el litio. Es decir, hay muchas posibilidades de que se nos cuelen en la democracia elementos oligárquicos, pues, ¿no? Esas élites que se mencionan también, ¿no? Entonces, la democracia es un combate constante para ir detectando y disolviendo las oligarquías grandes, medianas o pequeñas que puedan estar. Y muchas veces, y lo más difícil, es que cuando… que la oligarquía más compleja muchas veces de desmontar es la oligarquía que nosotros tenemos también en nuestra percepción, en nuestra mente, ¿no? Es decir, aceptamos relaciones de dominio muy rápidamente porque hemos vivido en el mercado, que es toda una relación de dominio absoluta, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese quiebre y ahí es donde hablamos, pues, de cómo ir haciendo esta… cómo podemos ir contando la historia de esta liberación en el sentido de ir quitando elementos oligárquicos en nuestra democracia, ¿no? Bueno, esto que se menciona es muy importante porque si podemos decir lo que acaba Óscar de mencionar en una frase es que no pueden haber oligarquías en estructuras democráticas. Eso lo vemos como un principio que nos va a ayudar a distinguir cómo podemos ir evolucionando este concepto. ¿Por qué? Porque si lo que ahora tenemos como ganado, como un derecho y los derechos no se tienen que retroceder, al contrario, se tiene que ir avanzando, tenemos que ver cómo ampliar el derecho ganado a la democracia. Entonces, si queremos estructuras democráticas, hay que identificar los rezagos oligárquicos con los cuales estamos conviviendo y qué intereses son los que defienden. En el caso de la economía, vimos que durante el neoliberalismo, ¿qué pasó? Las funciones de planificación económica, de decidir qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, cómo se va a vender, las dejó de tomar el pueblo mexicano. ¿Qué pasó con esto? ¿Quiénes tomaban las decisiones? El sujeto protagonista del neoliberalismo, que fueron las grandes empresas transnacionales, estas élites que se fueron configurando y que llegaron a rebosar los ingresos, incluso de varios estados-nación, de varios países. Ustedes vean la riqueza de los hombres más ricos del mundo y compárenlos con los ingresos del PIB que tienen países de todo el sur global, ¿no? Incluso pueden ver cómo hay sectores económicos que en estos rankings están en el quinto lugar a nivel mundial, por encima de países como Francia, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros debemos ir ubicando es cuáles son los segmentos oligárquicos y cuál es la base económica detrás de estos segmentos oligárquicos. Y si dijimos hace un momento que el neoliberalismo tuvo como sujeto protagonista al gran capital transnacional y queremos ver su opuesto, pues hay que ver los sujetos que se están generando en este momento en términos económicos. Yo he visto los proyectos de desarrollo que se tienen ahora y también se está tomando un papel muy importante las comunidades originarias, las cooperativas, las formas solidarias, la economía pública. El Estado mexicano está interviniendo en sectores estratégicos que se habían dejado de lado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diversificando las formas y dando origen con las relaciones sociales que se están estableciendo a nuevos sujetos. Y hay un sujeto muy interesante, o sea, ahorita que se estaba mencionando de estas formas cooperativas, luego tenemos en el imaginario que son siempre cooperativas chiquitas, pequeñas. Pero las formas cooperativas son también globales y es lo que hemos estado viendo recientemente. Es decir, no sé si recuerdan hace una semana, un poquito más, que fue la reunión del observador con todos los líderes de América del Sur para el plan antiinflacionario. Entonces, pues ahí todo el mundo en el Zoom, ya ven que eso es lo que nos dejó la pandemia, que ya damos por válida una reunión por Zoom como efectiva. Y se reúne Brasil, o sea, imagínense, Brasil y México son las dos economías más grandes de la región. Entonces, ya incluidas después de todo el combate en Brasil con Lula, pero ya ahí listo, decir, órale, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo en realidad? Por ejemplo, ayer, presidente, es de que la inflación no se combate nada más moviéndole a la tasa de interés, porque cuando la va subiendo, lo que significa es de que simplemente vas a sacrificar una parte de la economía, la vas a destruir para que otra, una élite, una oligarquía, cada vez más concentrada, siga teniendo dominio económico, ¿no? Entonces, pero acá de este lado, lo que propone López Obrador es decir, no le movamos nada más a la tasa de interés, aprovechamos la cercanía para mandarle un saludo acá a los compañeros del Banco Central, que están aquí cerquita, y dice, no puede ser solamente esa la vía, sino hay que pensar otras formas productivas. Entonces, si los países de América Latina tenemos una diversidad, gracias, toca yo, si tenemos una diversidad, tenemos posibilidad de compartir nuestros tipos de producción, pues obviamente que América Latina, como un conjunto económico, ya es una propuesta de organización cooperativa. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba con la Organización de Estados Americanos, que nada más se respetaba el consenso de Washington y la forma de ver norteamericana, el país hegemónico, pues ahora es un tipo de cooperación. ¿Por qué? Porque la relación de dominio deja de existir, es decir, se están relacionando como iguales. Y es muy bonito el ejemplo que enuncia Oscar, porque pensemos en el tipo de gobernantes que ahora hay en nuestros pueblos latinoamericanos, son personas más cercanas al pueblo, son personas que además lo han luchado y tienen el reconocimiento del pueblo y además tienen una condición moral que les permite ser dignos representantes. ¿Por qué lo menciono? Porque parte de la estrategia de entregar las funciones de planificación económica a las élites, a los privados, desde el lado de la economía marginalista, la ortodoxa, ¿qué hizo? Es decir, vamos a desprestigiar a todos los representantes del sector público diciendo son corruptos. Como el sector público es corrupto, es ineficiente. Y como es ineficiente, hay que dárselo a los privados. ¿Pero qué sucede? La ley de transparencia no aplica a los privados. Cuando se denuncia y se señala que hay servidores públicos que cayeron en corrupción, aquí se denuncia y se sanciona en esta administración. ¿Pero qué pasa? ¿Quién está revisando a los privados? Ellos no tienen unas obligaciones que demanden participación y beneficio directo a las sociedades como sí tienen los representantes que son elegidos democráticamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque una gestión económica en manos del sector público tiene que rendir cuentas de transparencia. Pero cuando la planificación económica es por privados, a ellos no se les obliga. Nosotros no tenemos estadísticas de cómo son las ganancias del señor Salinas Pliego ahora, porque no hay una ley que les obliga a decir sus estados de cuenta. Dicen que eso es secreto de privados, secretos bancarios. Cuando nosotros vemos que año con año se tiene que entregar informes de transparencia del ejercicio público. Esto es muy importante para que entendamos cómo se constituyen verdaderas estructuras democráticas al interior de los procesos de planificación productivas. ¿Sí me explico? Sí, no, totalmente. O sea, es que ahí yo creo que está la clave. O sea, esta separación que decíamos, que pasando la puerta del centro de trabajo, la fábrica, se nos deja venir unas relaciones verticales muy fuertes. Y, por ejemplo, aquí que ya estamos ya entrando ahora sí en materia específica de la democracia económica, por ejemplo, ¿por qué yo sí puedo seleccionar algún líder para las labores de un municipio, de un estado, pero por qué no puedo decidir el tipo de economía de la Junta de Gobierno del Banco Central? ¿Por qué no se puede someter también a discusión el tipo de proyección de lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar con América Latina? ¿Cómo nos vamos a relacionar con Europa? Lo más importante y que ha sido también una historia muy interesante en este sexenio, ¿cómo podemos restablecer otro tipo de relación incluso hasta con el país hegemónico, con Estados Unidos, entendiendo su propia dinámica que ahorita, vamos a decirlo así, no está en sus mejores días porque China está en una creciente importante y ya no puede imponer Estados Unidos sus condiciones de aquel lado del mundo, ¿no? Entonces, eso cambia las cosas y México tiene que aprovechar esas condiciones, ¿no? Tiene que reestructurar sus políticas y para eso lo tenemos que platicar entre todas y todos bajo una estructura de democracia económica, ¿no? Ahora que Oscar preguntaba por qué nosotros no podemos decidir la gestión del Banco de México, ese es un interrogante muy importante, ¿por qué? Porque recordaba, desde 1994 al Banco de México se le concedió una autonomía, es autónomo porque ellos eligen a la junta de gobierno que está ahí y cuando uno revisa todos son banqueros, entonces dices, realmente la institución económica responsable de llevar a cabo la política monetaria de este país, no una política privada, sino la política monetaria de este país tiene que estar en manos de unos cuantos, o sea, no se puede elegir democráticamente, realmente variables tan complejas como la inflación que mencionó Oscar, son complejas porque tienen muchas determinaciones, son determinaciones nacionales, políticas, económicas, de desempeño, de productividad, con el exterior, etcétera, sólo se puede atajar con una variable llamada tasa de interés, esas discusiones deberían de darse, eso es lo que nosotros estamos procurando invitarles a que pensemos cómo se están decidiendo las políticas económicas en este país, porque lo que nos enseñan en los cursos básicos de economía es la política económica se configura a partir de política fiscal y a partir de política monetaria, pero si no hay una sincronía, si estamos cojos a la hora de decidir políticas monetarias que además no las decidimos nosotros porque hay elementos que también en la década de los 90 permitieron que las políticas monetarias de todo el mundo cuando se les concedió la autonomía a los bancos centrales de los distintos países las determinaran no unas élites nacionales sino unas élites globales también, o sea, los consensos de Washington muy vinculados con estos elementos que daban estabilidad macroeconómica están vinculados con esos aspectos. Todo esto lo menciono de forma muy rápida para que nos vayamos pensando por qué no podemos elegir también en torno a esta política monetaria que es trascendental. Exacto, sí, son derechos, en realidad también por ejemplo cuando pensamos ahorita ya Las preguntas que son lo bonito. Exacto, sí, ahorita también queremos por supuesto establecer el diálogo las preguntas de estos términos que sabemos que hay mucha confusión porque la verdad es que lo hicieron confuso a propósito pues, o sea, los economistas salieron o sea, tenían que tener otro lenguaje y mientras menos se entendía era mejor economista porque seguro decía hay algo sofisticado que no podíamos entender pero aquí pues también queremos ahí establecer el diálogo pero bueno lo que quería ahí mencionar tiene que ver con que también en el aspecto productivo estamos viendo una reconfiguración es decir el presidente ha dicho bueno por qué insistir en la austeridad republicana lo que ya se demostró el fenómeno que ya se demostró es que solamente bajándole al gasto corriente como se le conoce o a los sueldos y prebendas y gastos innecesarios con eso es suficiente para establecer inversión pública que vaya generando nuevos procesos que van a devenir en otro tipo de procesos en las regiones o sea, estamos pensando pues en todos los procesos de producción que están a lo largo del país especialmente en el sureste que son los que tienen ahí unas connotaciones interesantes pero bueno ¿qué significa esto? que el país se puede dividir en tres zonas el norte el centro occidente y el sur entonces en nuestro mercado interno estructuralmente se deslocó y el sur quedó simplemente como un área de explotación de los recursos naturales y con muchísimos problemas entonces supuestamente el norte era el que estaba ahí bollante pero pues nunca contabilizaron precisamente el petróleo que venía del sur pero el asunto es de que ahora la reconfiguración misma por ejemplo de la región sureste implica que eso va a tener un impacto en las otras dos regiones ¿qué quiere decir? que ese sería el momento en el cual el mercado interno mexicano por primera vez en su historia contemporánea tendría una consolidación unitaria es decir con mejores canales que corran a través de las tres regiones para que se estabilice un metabolismo diferente de crecimiento que nutre eventualmente pues toda la bolsa del gobierno que es obviamente necesaria para cumplir con todos los compromisos de la estructura de la economía de bienestar es decir todo el gasto social y todo garantizar pues todos estos elementos de la buena vida entonces ya nos vamos y ya nos empezamos a apuntar hacia asuntos ya no de mercado y de estabilidad técnica sino de poner la imagen de las sociedades mejorando su forma de vida esto que se menciona es muy importante porque dependiendo del tipo de democracia que nosotros logremos consolidar va a ser la profundidad la extensión el carácter mismo del cambio al cual aspiremos o sea la sociedad post neoliberal que todos añoramos se está construyendo justo en este momento ahora se anunció se describió de manera muy rápida los proyectos estratégicos que se están haciendo para unificar el territorio eso es un proyecto de planificación económica que se está haciendo y se está haciendo desde el estado por eso se tiene la posibilidad de impulsar las cooperativas que están allí por eso se tiene el respeto y las consultas que se tuvieron a los pueblos originarios por eso también se tiene este diálogo con las comunidades comca en sonora o con las comunidades virraricas ahí en el bajío o sea aquí el punto es que como sociedad estemos desde nuestro lugar dialogando preguntándonos cómo se está trazando esta reestructuración de planificación económica y que tengamos los elementos para poder hacer frente a los cuestionamientos que se realizan la insisto la sociedad que se va a construir durante esta cuando cuando nosotros volteemos atrás y veamos qué se hizo en este primer sexenio nos vamos a dar cuenta que se pudo hacer un vínculo distinto entre la ciudad y el campo eso es muy importante también cambió la relación entre los productores y los consumidores que ya hay nuevos diálogos el campo mexicano está tomando nuevos rumbos incluso hay hasta bioinsumos que se utilizan para poner freno a la intervención que se tenía en materia extranjera ya no se está hablando en los discursos en términos económicos cuando revisan los planes del individuo como si se hablaba en la economía marginalista ahora el sujeto no es el individuo el sujeto es una comunidad y en torno a la comunidad se trazan los planes de desarrollo ya también hay una nueva relación que se está proponiendo entre la sociedad y la naturaleza el cambio climático es un tema muy sensible en la sociedad en los sectores jóvenes de la población porque nos están llegando esos cambios entonces ver cuál va a ser la nueva relación entre sociedad y naturaleza también está puesto sobre la mesa de debate y por supuesto y también lo que nos importa a todas y a todos los aquí presentes cuál va a ser la relación entre el trabajo y la vida ahora hay una ley que se está planteando para reducir la jornada de trabajo eso es algo que no se había visto durante más de 100 años pensemos de esta forma nuestra constitución mexicana cuando se firmó en 1917 se presentó como una constitución de vanguardia porque se establecía una jornada máxima de 8 horas y se establecía un salario mínimo por el cual nosotros íbamos a realizar el trabajo durante 100 años evidentemente la productividad aumentó lo vemos con los desarrollos tecnológicos y durante esos 100 años los salarios no aumentaron proporcionalmente al contrario nos alcanzaba para menos y ahora que se está proponiendo una reducción en la jornada de trabajo te está diciendo perfecto tenemos las condiciones pero además podemos desarrollar otras actividades y esto nos va a generar pues más posibilidad de dialogar de establecer vínculos con la familia con las personas con el tejido comunitario alrededor de nosotros esas son algunas transformaciones exacto y aquí lo importante va a ser la discusión de cómo le vamos a poner a ese nuevo modelo porque hasta ahora pues lo que conocemos como experiencia común pues sería una economía de tipo neoliberal en realidad y por eso luego nos cuesta trabajo ver los cambios que están ocurriendo porque pues además también en términos económicos estamos hablando de la historia de las sociedades pues un sexenio en realidad es relativamente muy poco para transformaciones estructurales pero sí se pueden empezar a distinguir que es un poquito de lo que ahorita Carolina nos estaba describiendo y bueno pensando en esto la economía neoliberal se enfocó como bien decías Carolina al dominio a la relación de dominio del capital transnacional a través del dominio financiero y entonces la explotación de la naturaleza en general pues tenía que ver no nada más ni siquiera o sea si es el objetivo final la ganancia pero de lo que se trató es de a ver a qué le podía poner precio el ser humano agarró a la naturaleza completa y dijo vamos a jugarla en Wall Street completa y por eso tenemos esta crisis climática y cada cierto tiempo también una crisis financiera es decir se cae y se desvaloriza en el momento en el cual el sujeto colectivo toma como relación de dominio y como objeto a la naturaleza pero también a formas sociales ya establecidas es decir no todos los sociales ya capitalistas por haber vivido en una economía neoliberal tenemos los pueblos originarios que nos recuerdan la forma de organización económica de los aztecas por ejemplo que ese sí tenía una comunidad así plena es decir tenía una estructuración de otro tipo de relaciones sociales y acá el asunto es de que lo importante es cómo vamos a empezar a reconocer que no es lo mismo la economía de la ciudad que del campo que hay diferentes comunidades con historias diferentes incluso hasta tienen conceptos de tiempo diferente entonces nos aventamos nos aventuramos a la construcción no de una economía neoliberal que sería unidimensional solamente el mercado solamente Estados Unidos y sus intereses solamente las ganancias solamente la verticalidad a una concepción de economía polidimensional es decir que el que exista un tipo de economía en lo particular no tiene por qué entrar en conflicto con otras es decir que no nos vamos a encontrar por ahí una empresa como por ejemplo Nestlé u otras que simplemente hacen una extracción significativa de los recursos por encima de la naturaleza por encima de las poblaciones que no terminan pues de reconocer ese derecho polidimensional entonces López Obrador ha hablado de economía mixta que sería la combinación del sector gobierno del sector privado empresarial y del sector popular aquí ya hablamos bueno el problema de economía mixta es de que es un concepto del siglo XX que luego se confunde con establecer ciertas relaciones supuestas de amistad entre el interés privado y el público eso no funcionó ya lo vimos que eso no funcionó exactamente eso es corrupción sistémica es correcto pero lo que sí tenemos es de que lo mixto ya nos habla aquí por ejemplo de tres dimensiones y ya le podemos ir agregando cada quien de acuerdo a las necesidades hasta incluir n dimensiones por eso esto de polidimensional este sería el concepto que nos ayudaría a ir registrando ese cambio que estamos presentando de cara ya al segundo sexenio de la cuarta transformación muy bien y ya para ir cerrando ahora que escuchaba Oscar yo recordaba nosotros nos formamos en una generación de economistas y aquí también este colega economista no nos dejará mentir en el cual a nosotros nos enseñaban que vivíamos en un país subdesarrollado dependiente y que no había muchas opciones o más bien no había formas ni estrategias para salir era un discurso abiertamente pesimista y entre más pesimista era el discurso más listos se presentaban los profesores que así lo enunciaban ese discurso a nosotros nos enseñaron en muchas de las clases y ahora se puede identificar fácilmente en muchos de los medios de comunicación por eso es que ahora yo les invito a que pensemos esa idea de inteligencia vinculada con la creatividad porque lo nuevo lo estamos construyendo nosotras y nosotros ahora desde el lado de la economía tenemos que pensar la actualización de nuevos conceptos nuevas categorías nuevas formas de explicar la realidad o sea no podemos decir es una economía privada y por lo tanto tenemos que aplastar todo lo demás como se hizo en el neoliberalismo sino que nosotros decimos tenemos esta forma social pero también esta otra pero también esta otra y nuestro objetivo es encontrar cómo las vamos a vincular esa es la economía multidimensional pluridimensional o simplemente plural como se menciona ahora no hay un consenso cómo nombrarlo porque estábamos acostumbrados a negar invisibilizar todo lo que no se entendía entonces ahora la invitación es a que veamos las formas económicas que surgen aquí en la Alameda y digamos pues la persona que está ahí generando un ingreso no es ni un capitalista ni es un trabajador obrero sino es otra forma de economía social que tenemos que comenzar a nombrar porque es igual de importante en el sentido que permite reproducir la vida y ese es el reto que nosotros venimos a compartir y por eso queremos escucharles para que nos ayuden a ir pensando esas formas eso que se está construyendo eso que nos motiva a Oscar y a mí desvelarnos en las noches para encontrar conceptos categorías formas que no están presentes en los libros de economía que ahora se presentan como básicos entonces les escuchamos con muchísimo gusto por favor tocayo iniciamos el diálogo si alguien quiere comentar algo fórmense por acá mientras se animan no le pregunto mientras se animan no les iba a decir si quieren irse anotando nomás para llevar un orden les pedimos nomás que sean breves un par de minutitos cada presentación para que muchos podamos hablar a mí mientras se animan mientras van pensando sus preguntas e intervenciones animo en particular a las compañeras también para que queremos verlas participar más sí porque además una de las economías más invisibilizadas son las economías domésticas bajo ese principio neoliberal de decir tú no trabajas bien por lo tanto yo no reconozco tu trabajo y por lo tanto si no lo reconozco no tengo por qué pagarlo en el caso de las mujeres y el trabajo doméstico dices eso no es trabajo y como se enuncia como no trabajo obviamente no tienes que pagarlo entonces aquí es una economía que tenemos que construir a partir del reconocimiento de decir la labor que yo realizo claro que es trabajo porque permite la reproducción de la vida social no la reproducción del capital nada más como relación que se ha impuesto entonces yo creo que las mujeres tenemos un montón de preguntas que hacernos un montón de reflexión colectiva que realizar porque hay toda una ciencia que se está construyendo en esa dirección me llamo Abran solo escuchamos sus latidos gracias buenas tardes mi nombre es Abran muy interesante la plática algunos conceptos bueno es bien fácil teorizar si es bien difícil llevar a la práctica yo por ejemplo desde que salí de ingeniero químico de la psique quise ser empresario y mi tarea principal fue prepararme diario diario y cuando salía yo al mercado de trabajo me costaba mucho difícil con mucha dificultad porque pedían experiencia y en términos generales llegué al concepto que tenía que saber más que los demás entonces mi primer empleo que adquirí fue en una empresa que fabricaba colores colorantes pero antes me preparé en química orgánica pero fue un trabajo agotador de vaya de diario estar entregándose a los libros y veo que a nivel nacional necesitamos hacer algo así pero es muy difícil porque tenemos una población heterogénea totalmente educada o sea hay grandes deficiencias de educación y yo lo veo por ejemplo mi carrera es altamente productiva yo fabrico limpiadores para la plata adhesivos epóxicos estoy en los proyectos de la ciclopista pero no tengo la oportunidad de entrar de que alguien me diga haz esto con estos valores porque me he preparado inclusive con mis productos a base de criterios de calidad y es un esfuerzo muy grande yo veo que muchas personas no les dedican ese tiempo porque pensar que vamos a crecer como un país grande es muy bonito pero en la práctica es toda una vida y no todos están dispuestos de hacer este esfuerzo cuando estamos en la escuela es muy romántico hacer esto y pensar esto yo voy a hacer esto pero en la práctica es un esfuerzo muy grande que hay que hacerlo y tomar conciencia de que hay que hacerlo y meterse en las metodologías para poder llegar a hacerlo porque es bien difícil yo por ejemplo mis amigos de ingeniería química no sabía cómo analizar el cloro y yo les decía esto se hace así y así y en la actualidad les cuesta mucho trabajo entender el análisis químico cuantitativo que es una herramienta muy padre que te da un conocimiento de todo y analizar la clorofila de un árbol los colores los medicamentos toda una vida todo un reto yo veo el país que estamos en jaque pero hay oportunidad o sea si es cierto inculcar las ideas teorizarlas es elaborar un programa de trabajo para para querer llegar a hacer algo usted ponía por ejemplo las personas que venden aquí en la media el esfuerzo que hacen diario de levantarse temprano de adquirir dinero para comprar sus productos pero si ellos los fabricaran si pudieran hacer una cadena de negocios en la cual todos nos ayudáramos mutuamente que yo te vendiera el papel el pegamento x, y, z empezaríamos a generar empleo autoempleo porque ya digo un trabajo mucho más serio fabricar medicamentos que el país quedó pues en la nada digo es muy difícil pero se puede hacer si claro si no eso es unas ideas muchas gracias está muy interesante Abraham un aplauso nada más brevemente para hacer la respuesta rápida has tocado puntos muy importantes porque esta de la preparación intelectual yo identifique dos una preparación técnica intelectual que tiene que ver con todo el asunto del sistema educativo y el sistema educativo pues hay de dos en el neoliberalismo pues que era aprendete inglés y computadora para que seas un trabajador de transnacionales y acá está el otro mundo de que es una diversidad impresionante de tipos de trabajo que uno se especializa y que entrega su vida efectivamente para perfeccionarlo y esa perfección no está buscando que se haga ahí simplemente para uno enriquecerse sino para para crecer y me gustó mucho como lo menciona Abraham de esta cadena de negocios que es la instancia cooperativa que es lo que de lo que estábamos planteando entonces está en el ambiente esas formas diferentes y la otra es la del crédito es decir hasta ahora el crédito está limitado a los puros capitalistas de hecho estábamos viendo una serie en la mañana de eso que recomendamos porque sale Walter Benjamin entonces pues está está bueno ahí transatlántico exactamente entonces sin spoiler pero el segundo capítulo está muy intenso pero bueno ya no me distraigo en eso pero tiene que ver con que el crédito tiene que bajar ahora sí que como se dice técnicamente incluso a primer piso y tiene que bajar a darle esa oportunidad a esas inteligencias colectivas sociales que están listas y que necesitan simplemente como su nombre lo dice el crédito es decir dar credibilidad de que ese trabajo va a ser de beneficio colectivo entonces si se dan cuenta esta ya es una noción de economía totalmente diferente un economista neoliberal va a decir no pues el crédito es simplemente la espera que el capitalista hace y en lo que se sigue enriqueciendo a ti te va a dar un poco de migajas pero no el crédito tiene que ver con esta concepción así que muchas gracias Abraham y por eso muchísimas gracias también un aplauso aplaudámonos todos no es un aplauso porque se dan cuenta solo dialogando podemos entender justamente esta refuncionalización social hace un momento hablaba sobre los intelectuales para ser intelectual no solo se requiere una formación teórica también se requiere un compromiso ético y social dispuesto a ayudar a la comunidad esos son los verdaderos intelectuales en el caso aquí del compañero Abraham nos podemos dar cuenta de que esos elementos están presentes y además formas sociales distintas porque estamos acostumbrados a una forma única de trabajo que es el empleo y eso es una relación subordinada de entrada o sea hay muchas formas de trabajo que no son empleo ni autoempleo sino pueden ser formas cooperativas si hay una relación productiva cooperativa el trabajador se llama cooperativista no se llama empleado no se llama salariado porque ni siquiera está esa relación si hay un proyecto como estaba aquí enunciando hay que ver cuál es la relación económica qué se realiza y cuál es el nombre que se va a asumir como parte de esta tarea y eso es lo que tienen que hacer las personas que están dedicadas al estudio nombrar esas formas para que hagan sentido para que creen identidad porque desarrollan relaciones sociales distintas a partir de este movimiento venga otro intercambio les pedimos que se vayan formando para tener una idea de cómo van un poquito así para ver qué tanto nos echamos el rollo y también cómo vamos de tiempo para ver qué tanto aplaudimos bueno buenas tardes es un placer estar aquí en uno de los lugares más históricos que tiene la Ciudad de México y lo que nos gustaría que me gustaría que compartieran Carolina como Óscar es cómo podemos nosotros traducir todos los esfuerzos que está realizando el actual gobierno para cambiar precisamente esta estructura económica porque de pronto todos estos años que decían ustedes que nos embaucaron con términos que no conocíamos que eran muy difíciles de entender costos de oportunidad tasas de interés reales es decir cómo lo podemos bajar al discurso de nosotros para poder entender algunas decisiones que se están tomando y que es muy fácil que las puedan denostar actualmente está el tema por ejemplo de la desaparición de financiera rural y es un tema que tiene que ver con crédito por cierto y ahorita que ustedes comentaban de las películas pues basta seguramente alguno de ustedes vio la película mil usos la dos e inician su pueblo en donde ve un comercial en la televisión donde dicen acércate compañero productor tenemos crédito para ti y entonces el emocionado va a la sucursal de su pueblo a pedir el crédito y le dice el funcionario pues sí pero necesitas tener garantías y le dice o sea que necesito dinero me prestas no tengo dinero no me prestas ajá sí es así ah pues lo mismo ocurre en toda la en todo el sistema capitalista hay un tema que me gustó mucho que comentó Oscar y Carolina en la relación de la de nuestra cómo nos relacionamos con los recursos naturales y me gustaría leerles una cita de una pregunta que le hicieron a Mahatma Gandhi cuando se independizó la India de la nación de Inglaterra y algunos medios de comunicación occidentales le dijeron y a poco la India se va a desarrollar como Inglaterra ahora que ustedes andan queriendo independizarse y le contestó Mahatma Gandhi Gran Bretaña necesitó la mitad de los recursos del planeta para alcanzar su prosperidad cuántos planetas necesitará un país como la India es decir la relación con la naturaleza la podemos seguir teniendo como la tuvo Inglaterra que se hizo de todos los recursos naturales del planeta entonces algunos comentarios compañeros gracias muchas gracias un aplauso hay alguien más o voy comenzando con esta respuesta perfecto pues te tocaron puntos muy importantes la primera pregunta cómo nosotros vamos a pensar estas nuevas formas que está haciendo el Estado mexicano el Estado mexicano a partir del gobierno está generando condiciones para desarrollar a nuevos sujetos productivos no sólo empleados esta relación de subordinación está dando créditos en el campo como mencionamos hace un momento un porcentaje muy amplio de la población mexicana ahora está recibiendo transferencias del excedente ¿por qué? porque el excedente ya no lo generan sólo los privados el excedente también lo está generando el Estado mexicano con los proyectos estratégicos que se tienen eso es muy importante también el excedente lo pueden generar las comunidades también lo pueden generar las cooperativas se ha cambiado la ley mercantil por ejemplo ahora ya se reconocen formas distintas de producción antes una cooperativa decía pero yo cómo me registro de manera oficial y dices pues es que yo no soy una pequeña ni mediana empresa ese cambio es un cambio cualitativo importante ahora con respecto al crédito cuando pensamos en sistema financiero sólo pensamos en sistema financiero privado es momento de que comencemos a explorar los vehículos de un sistema financiero público esa pregunta me surgió cuando la oposición estuvo cuestionando si era nacionalización o no nacionalización lo de Iberdrola porque se confundieron brutalmente diciendo que no porque había un privado que se iba a meter y tú dices es no entender los vehículos financieros estatales pero si nos vamos más allá tampoco se están conociendo y por eso hay que ir a todas las plazas los vehículos financieros en las cooperativas en las bancas de desarrollo en estas formas que no tienen como objetivo último el lucro o la maximización de la ganancia o decirlo abiertamente la apropiación del ingreso porque también es una forma de explotación el trabajador no sólo le está dando parte de su trabajo al capitalista sino al sector financiero con todos los intereses que están cobrando entonces es momento de diversificar la economía volver la economía una ciencia no este instrumento tecnócrata sólo para pensar en función del beneficio de los privados sino decir cómo hacemos una banca un sector financiero que sea estatal y popular ya logramos quitar a los políticos como representantes públicos para hacer una democracia más popular ya estamos tomando las plazas ahora es momento de una democracia económica en el sentido de decir por qué yo no tengo acceso a estos créditos a estas bancas de desarrollo a estas formas distintas a mí no me llames empleado si tengo otra relación social si más o menos entendemos la importancia de la democracia económica un aplauso por favor exacto sí bueno es que por ejemplo aquí con esta pregunta pues yo detecto un tema que yo creo que va a ser parte del segundo sexenio de la cuarta transformación que va a ser el asunto de las reformas administrativas ya no administrativo en el sentido de la organización del aparato burocrático en sí sino a esta necesidad que tienen los estados y las estructuras gubernamentales de ir cambiando de acuerdo a los problemas que tiene que enfrenta entonces la capacidad habrá algunas instituciones que sean necesarias en un momento histórico otras se van a tener que modificar nuevas tendrán que aparecer es decir nadie dijo que tiene que ser de la manera en la que es eternamente sino de que ahí va cambiando también nuestra estructura de gobierno leían en algún artículo por ahí que China para alcanzar su potencia económica que actualmente tiene en un lapso de una década hizo como siete reformas administrativas generales entonces debemos de dejar de tenerle miedo o mejor dicho de escuchar esto que la oposición comúnmente hace porque ante cualquier cambio que por eso son reaccionarios de inmediato creen que se está ya cayendo a pedazos pues no toda la estructura institucional y no el cambio es ahí necesario es decir las reformas administrativas de gran calado meterle control donde está totalmente descontrolado darle otro sentido a procesos económicos grandes antes pues en el neoliberalismo crudo pues venían las empresas transnacionales y hacer una extracción de mano de obra barata de contaminación sistemática y problemas sociales fuertes como las muertas de cuáles y ahora no es lo mismo cuando ya haces una recepción digamos que bueno tú haces lo tuyo pero yo soy el que planifico y te pongo límites es decir que te puede incluso encauzar en distintos procesos que tengan no nada más la ganancia particular sino simultáneamente también la ganancia colectiva y que muchas veces pues tiene es la más difícil de medir por eso el presidente también ha dicho bueno pues el PIB ya no nos alcanza de acuerdísimo tenemos que hacer una valoración multidimensional de la actividad económica también como decíamos hace ratito para llegar a reconocer otros fenómenos económicos como lo que se mencionaba el de la naturaleza es decir el de la naturaleza no puede ser un asunto exterior tiene que estar en la medición de magnitud y la cualidad también de cómo nos estamos relacionando con la misma entonces vamos a cuidar la naturaleza del río la naturaleza de la montaña que tiene sus complejidades en tanto elemento metabólico pero la especie humana también tiene una naturaleza y esa se tiene que respetar cuál es la hipótesis de esta naturaleza cooperar colaborar la visión del neoliberalismo fue siempre no, no, no no te equivoques es una persona solita contra el mundo en un egoísmo suicida cuando en realidad el principio económico que está mucho más allá del capitalismo porque tenemos una historia de la humanidad milenaria o sea el capitalismo tiene 200 años en realidad entonces imagínense y en México menos y en México menos exactamente entonces ya está si se dan cuenta ya estamos listos para empezar a nombrar los procesos económicos desde un lenguaje diferente en el cual se incluyan por supuesto como un elemento central no exterior y que lo una sino que a través del descubrimiento de tu naturaleza como especie empiezas a respetar la naturaleza de todo lo demás gracias ¿alguien más? yo querría felicidades compañeros fue una conferencia que provoca mucho pensamiento cada vez que empezamos planteando la palabra democracia y claro tienen razón en recordar la democracia ateniense uno no puede dejar de pensar que la democracia ateniense era una de las maneras como se organizaban los esclavistas otra era la monarquía ateniense que era otra manera como se organizaban los esclavistas entonces cuando a mí me hablan de democracia yo me pregunto ¿para qué clase? ¿para qué clase? no hay democracia posible entre esclavos y esclavistas porque tienen fines totalmente contrapuestos no hay y los sistemas tristemente tienden a a expanderse a comerse todo el mercado el mercado es una relación como dice Mito Cayo una relación de dominación en sí misma que va creando jerarquías expansivas que se van desarrollando a sí mismo cada vez más por eso es muy difícil coexistir o sea si yo quiero tener una empresa que vende churritos en la calle pues muy bien pero si mi mamá tiene cáncer y lo que necesito es una máquina que haga quimioterapias ahí ya no puedo hacerlas o sea ya no puedo poner mi puestito de quimioterapias no puedo poner mi puestito de distribución mundial de la vacuna ahí se tiene que enfrentar enfrentar frontalmente valga la redundancia la propiedad privada de esas gigantescas riquezas que la humanidad produce y que no está al servicio de la humanidad si es una si es una relación de dominación el mercado si es una forma de esclavitud y lo es esclavitud asalariada donde yo no soy dueño de mi trabajo ni de mi tiempo tanto como si fuera esclavo la única diferencia es que en vez de azotes me dan hambre o sea me amenazan con el hambre entonces no estamos diciendo que son igualmente valiosas la esclavitud y la no esclavitud que bueno yo no creo que sea así tenemos que luchar contra la esclavitud asalariada los trabajadores y las trabajadoras tenemos la fuerza para organizarnos y recuperar para todos la riqueza que todos producimos por ejemplo la economía del cuidado que está o sea que está encarnada no sólo en el ámbito doméstico sino en los hospitales en el sistema escolar en las guarderías está ahorita al servicio de una pequeña minoría que de ninguna manera satisface las enormes necesidades que tenemos todos entonces cuando yo pienso en democracia económica me imagino también poner los enormes recursos de la sociedad al servicio de la sociedad misma en una democracia de los trabajadores y las trabajadoras que decidamos ya no queremos que Elon Musk vaya a Marte queremos más hospitales en mi colonia queremos una escuela cada cuadra queremos vivienda accesible eso es democracia económica en mi opinión no sé si alguien quiera comentar o decir algo más un aplauso tocayo ese es justamente el objetivo de esta charla que trascendamos la esfera de ubicar la democracia en un aspecto político y nos vayamos a la esfera económica el compañero Oscar bien lo mencionaba para hablar de la democracia económica necesitamos tener bien clara un tipo de relación que son las relaciones de propiedad pero estamos en una sociedad súper compleja en el cual no está sólo la propiedad privada como yo enuncié la propiedad privada genera dos sujetos capitalistas y asalariados ahora también tenemos una propiedad estatal una propiedad social una propiedad cooperativa o sea es un sistema mucho más complejo y cuando vemos cada vez el número de asalariados bajo formas típicas capitalistas presentes en el siglo XX se ha reducido los esquemas de subcontratación estos esquemas de flexibilización son el opuesto a los esquemas asalariales rígidos entonces ¿qué pasa? necesitamos ir ubicando dónde está la mayor parte de la población para decir es una economía plural porque hay muchos sujetos que surgen de distintos tipos de relaciones sociales que por supuesto están trazadas por las relaciones de propiedad eso eso es súper interesante ¿no? pues fíjate me gustaría dejar como un ejercicio de reflexión solamente antes de decirlo pues quisiera aprovechar para agradecerle profundamente a la brigada por esta oportunidad para nosotros es un gusto la verdad estar aquí estar pudiendo compartir estas ideas si me permiten la broma es como si si fuéramos una banda de rock estaríamos en el vivo latino ahorita y pues un gusto estar aquí compartiendo estas ideas ¿no? y bueno ¿en el vivo latino? sí, no por eso lo dije en broma pues digo cualquier este concierto así de los chidos lo que quiero decir es lo siguiente para el ejercicio de democracia económica si nos tenemos que llevar una pregunta una pregunta de esas que no se pretenda contestar así de inmediato sino que se vaya ahí saboreando poco a poco en lo cotidiano no la pregunta económica de cuánto gano en qué posición estoy qué debería de consumir sino cuál es mi función social o sea qué exactamente estoy haciendo qué repercusiones tiene mi hacer y cómo se conecta con todas las demás entonces irlo reflexionando así desde el desde el propio consumo la tiendita la decisión de entrar al Oxxo o a una tiendita la decisión de comprar algo atascado de cuadros de esos negritos de alimentación de los sellos que tanto nos han abierto la luz yo les decía a mis alumnos imagínense váyanse a dar una vuelta ahí a los pasillos de Walmart gol no pero no al contrario ya ni importa y dense cuenta de todos los sellos que están ahí es decir nadie nos decía que sistemáticamente la industria de la alimentación nos estaba envenenando era una combinación de sodio azúcares y grasas saturadas es decir en términos marxistas sabemos que el valor la magnitud del valor del salario sería del precio en realidad no el valor sino el precio sería lo que alcanza para reproducir su vida entonces mientras más barato esos productos mientras más basura más ganancia para el capitalista es decir toda esa esa violencia que además la sentimos todas y todos muy fuertes con la pandemia es decir que nuestros cuerpos no estaban alimentados correctamente para vencer eso imagínense el tipo de violencia que implica esta relación de dominio del mercado eso ya va a acabar claro entonces mi reflexión también es que nos vayamos pensando esto que dice Oscar de la función social y distingamos qué de lo que realizo en todo el día es trabajo remunerado y cuál no qué es lo que necesito para que ese trabajo que realizo pues tenga mejores condiciones y cómo puedo hacer para que si sea visibilizado el trabajo que hago y tenga ese reconocimiento social esa es la función que podemos ir pensando y que sería una pregunta que derivaría en respuestas y en varias reflexiones ¿no? qué trabajo hacemos las mujeres aquí presentes que no se nos reconoce como trabajo y cómo podemos establecer el diálogo al interior de nuestras casas porque esa es la puerta que se ha abierto ahora que lo que sucede al interior de las casas también tenga una repercusión en el Estado ese es el cambio jurídico legislativo que se busca ¿no? las madres antes estaban obligadas a cuidar a sus hijos y qué pasó un Estado alguna vez en la Unión Soviética ahí en el siglo pasado dijo las mujeres necesitan guarderías y fue una institución que se amplió y se extendió y es un derecho ganado entonces qué es lo que necesitamos nosotras y también los hombres en este momento cómo identificamos nuestras actividades productivas y qué diálogo podemos establecer en nuestras casas en nuestra colonia y con el Estado en sí mismo y con eso les cerraré pues muchísimas gracias muchas gracias de verdad gracias a ustedes también saludos a las redes también muchas gracias Carabin gracias Tocayo Tocayo